Crest Flexible GF Si quieres instalar con éxito un recubrimiento en una superficie inestable con micromovimientos como lo es un muro falso de tabla yeso o tabla cemento, aquí te decimos cómo paso a paso. Necesitarás las siguientes herramientas. Brocha, revolvedora, cuchara de albañil, llana dentada, mazo de goma, separadores de boquilla, cubeta y esponja, llana de esponja. Primero, haz una revisión del sustrato. Limpia con una esponja cualquier resto de suciedad o polvo. Para preparar el sustrato, mezcla un litro de Adicress MP Plus con un litro de agua y aplica en la superficie con una brocha o rodillo. Vertimos agua en una cubeta y agregamos Crest Flexible GF. Lo dejamos reposar 5 minutos y revolvemos hasta formar una pasta homogénea. Aplica una capa de adhesivo sobre el sustrato en el rango que tus brazos alcancen a cubrir, utilizando la parte lisa de la llana. Después, con la llana dentada, inclinada a 60 grados, haz surcos en forma lineal sobre el adhesivo recién aplicado. Coloca adhesivo en la parte posterior de la loseta de la misma forma. Hay que instalar la loseta con los cordones de adhesivo paralelos a los de la superficie. Después de colocar la pieza, mueve ligeramente en sentido perpendicular al rayado y golpea levemente con el mazo de goma para sacar el aire y asegurar su área de contacto. Coloca separadores de boquilla para preparar el proceso de emboquillado. Humedece las juntas con esponja. Aplica boquicres cuarzo con una llana de esponja y esparce el material de manera diagonal. Repite hasta terminar todas las juntas. Asegúrate que penetre bien el producto en las juntas. Limpia con una esponja húmeda y listo. Por último, para entregar la obra reluciente, limpia con Crest Clean Obra. Para la limpieza del día a día, utiliza Crest Clean Mantenimiento. Con estos pasos y los productos Crest, el acabado de tu instalación será impecable. Crest. Siempre firmes.